Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña. Ecos de la tradición. ¡Ay! Faltan diez para las diez, faltan diez para las diez. Si no cometo un error, aquí se aplaude al cantor que tenga más rapidez. ¡Dala, mojica, dormes! Cuando se arregle el sombrero, será un águila de azuero. En la versificación, ese palante varón, que yo adelante te espero. ¡Ay! Que yo adelante te espero, que yo adelante te espero. Me lo explica en su porfía, pero en cuanto a la poesía, ya está dejando el plumero. Escúchame, compañero, estamos en el escenario, soy un hombre extraordinario, que le gusta improvisar, para un pájaro atrapar. Yo vine a Villa Rosario. ¡Llegaste a Villa Rosario! Desempeñando el papel, desempeñando el papel, aprendiendo de Miguel, un claro vocabulario, pues para ti es necesario, ser humilde compañero, para que improvises ligero, y tengas un desafío. ¡Echa pa'lante, hijo mío, que yo adelante te espero! ¡Echa pa'lante, hijo mío, que yo adelante te espero, en esta dura jornada, pero no sirven pa' nada los cantadores de azuero. ¡Ay! Tú eres mi compañero, yo sí soy extraordinario, tengo mi vocabulario, y ustedes han podido verme, para un pájaro comerme, yo vine a Villa Rosario. ¿Qué es lo que tiene la cien? ¿Qué has cometido un error? ¿Qué te pasa, trovador? Tú eres de azuero también. Y para que sepas bien, que el águila de azuero, con entusiasmo y esmero, te ha tratado de ayudarte, debes de correr bastante, que yo adelante te espero. ¡Ey! Que yo adelante te espero, me lo explica en su carrera, pero es que Miguel Rivera, es con cualquier borriguero. Y escúchame compañero, yo sigo mi itinerario, soy un hombre extraordinario, mi mente no anda sola, para cortarte la cola. Yo vine a Villa Rosario. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que dices, debes correr la distancia. Está llena de ignorancia, tu décima y sus matices, y si buscas las raíces de este bello compañero, que te ayuda con esmero, en el verso improvisado, Tano, debes correr demasiado, que yo adelante te espero. Si me piensas esperar, si me piensas esperar, casi allá en la serranía, y en toda la geografía, después te voy a cruzar, te voy a manifestar, te voy a manifestar. Soy revolucionario, que tiene el vocabulario, yo que vengo de Santiago, que para cortarte el rabo, yo vine a Villa Rosario. Yo soy revolucionario, yo soy revolucionario, esta escopía de Torrijos, y él puede ser hoy mi hijo, aquí en Villa Rosario. Oye, mi vocabulario, que tiene bastante esmero, y ante ti te considero, que tú no eres un buen poeta, pa' que llegues a mi meta, adelante y yo te espero. Cierto soy como Torrijos, que dijo con frenesí, lo que quiero para mí, lo quiero para mis hijos. Y lleno de regocijo, fue un hombre extraordinario, yo tengo vocabulario, y firme como la roca, para callarte la boca, yo vine a Villa Rosario. Yo voy a decirte a ti, yo voy a decirte a ti, y perdón que no subrayes, no he nacido, quien me calle, dando las bocas a mí. Lo poquito que aprendí, se lo debo a un carpintero, que es el viejo que yo quiero, de una décima completa, pa' que llegues a mi meta. Tú me debes esperar, los cantos de Salustiano, si en mi pueblo soberano, me tienes que respetar. Aquí te voy a ir, aquí te voy a retar, en este lindo escenario, tengo mi vocabulario, siendo un hombre inteligente, que para apacar tu mente, yo vine a Villa Rosario. Ok, tratas de apacarme, ok, tratas de apacarme, en todito el universo, pero improvisando un verso, jamás podrás igualarme. No es que he venido a apacarme, hoy humilde, compañero, cual cantor te considero, tú tienes bella Saloma, para cambiar tu persona, adelante yo te espero. Te voy a manifestar, sé que tú eres de los santos, para enseñarle mi canto, sé que este me va a esperar, por su manera de actuar, por su manera de actuar. Lo explica su vocabulario, soy un hombre extraordinario, vuelvo y de nuevo repito, pa' callar a Miguelito, yo vine a Villa Rosario. Debes tener resistencia, debes tener resistencia, debes tener resistencia, para aguantar la carrera, que allá te espera Rivera, para dotarte de ciencia, y es más, darte tu experiencia, que tiene como asidero, hasta unos libros, que quiero leer como los leí, para que aprendas de mí, adelante yo te espero. Adelante yo te espero, me lo explica en su saber, pero no puedo aprender, de los bulleros de azuero. Escúchame, compañero, en el cuarto aniversario, siendo un hombre extraordinario, con ardiente frenesí, y para enseñarte a ti, yo vine a Villa Rosario. Ya es muy corta la distancia, ya es muy corta la distancia, estás llegando a la meta, con una décima completa, que tiene poca ignorancia, olvidando las actancias, serás un buen caballero, un trovador, muy sincero, que este público aplaudió, y para que seas como yo, adelante yo te espero. ¡Suscríbete! 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 Yo tengo la rapidez, tengo mi vocabulario, soy un hombre extraordinario, voy subiendo como bala, para cortarte las alas, yo vine a Villa Rosario. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!